Bueno, pues buenos días a todos y esta mañana ha pasado por comisión el gran esperado precarnaval, el programa de festejos de Carnaval del Toro. Se están repartiendo ya en tres estancias, aquí en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en la Casa de la Cultura y en la Oficina de Turismo, para todo el que quiera poder llevarse el programa de Carnaval y tenerlo en el bolsillo, así como recordar que también están los carteles de Carnaval y las pegatinas tanto de los concursos infantiles como la del cartel del Carnaval. Como todos sabemos, ¿qué os voy a contar? Pues que el Carnaval es del 17 al 21 de febrero y por remarcar así un poquito fechas, comentar que otros años es verdad, que el día 3, que en este caso es San Blas, se presentaba el libro del Carnaval y era la presentación también de la Reina y las Damas, este año, para no coincidir, pues en vez de hacerlo el día 3, esperamos al día 6 de febrero, que es lunes, que será en el Teatro Nuevo Fernando Raval a las 20 horas, a las 8 de la tarde, tanto la presentación del libro, como digo, como la presentación de la Reina y las Damas. A partir de ahí, pues como todos sabemos, como todos los años, todos los días tendremos algún evento precarnavalero, tanto pregones como conferencias, presentaciones y sin ir más lejos, este domingo que viene, a las 20 horas en el Teatro Nuevo Fernando Raval, también será la presentación de todos los zoros que pasarán por nuestro Carnaval. Así que animamos a toda la gente a que pueda ir a disfrutar de esa tarde de domingo a ver a todos los animales que van a pasar durante las fechas del Carnaval por todos los lugares de Ciudad Rodrigo. Como digo, empezamos el 6 de febrero, es verdad que el día 4 es la gala musical taurina de charros y gitanos, pero desde el Ayuntamiento como colofón, por empezar así, sería el 6 de febrero con esta presentación. A partir de ahí, pues contaros un poquito, el miércoles 8 de febrero, junto a la ronda y a tres columnas, que es la presentación de las sesiones de las coplas, también en el teatro, a las 20 horas la primera sesión, a las 21.30 la segunda, también será el homenaje al veterano constructor de tablados, don Cesario Plaza Ríos, que será también en el Teatro Nuevo. Y como digo, a partir de ahí, todos los días, pues tenemos a continuación el pregón de la Asociación Cultural del Carnaval de Toro.es, también a las 8.00. Recordamos que prácticamente todas o casi todas las, los pregones son bien a las 8, a las 8.30 y continuamos pues ese domingo, por ejemplo, también con el preos del carnaval. Bueno, todos los días, como digo, hay algo, todos los días vamos a poder disfrutar pues de conocer un poquito más adentro esas peñas típicas de aquí de Ciudad Rodrigo, peña de Puerta del Desencierro, Carnaval del Toro, Asociación Charra, todas. Así que animamos a la gente a que acudan al teatro a acompañar a los protagonistas, acompañar también en este caso a la Reina de las Damas y acompañarlos a ver esos pregones y a sus pregoneros, por supuesto, que en ese día son los más importantes. Y nada, llegando el 17 de febrero, pues me gustaría recordar que a las 12 de la mañana en el salón de sesiones aquí del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se hará el acto de hijo adoptivo a don Enrique Crespo, que todos lo conocemos porque es el salvador, es el héroe de nuestro carnaval, es la persona encargada de si hay cualquier tipo de incidente en cuanto a acogidas o percances con los mozos, por así decirlo, pues es la persona encargada de salvarle la vida, es el héroe. Así que también todo el que quiera apoyar y acogerlo ese día, estaremos aquí a las 12 de la mañana, como digo, y a partir de ahí, pues como todos sabemos, llega ya el momento esperado, que es el campanazo, y a dar rienda suelta al disfrute de este carnaval. Yo simplemente, pues volver a recordar como todos los años y hacer ese mini llamamiento, por así decirlo, a todos y todas las personas que se quieran disfrazar, que también consiste no solo en carnaval de todo, sino pues darle colorido a nuestro carnaval, tanto en disfraces como en carrozas, por supuesto, siempre lo digo, y a todo el que venga de fuera, pues también que disfrute de Ciudad Rodrigo, que disfrute de nuestro carnaval, y bienvenidos sean todos. Gracias.